Y de nuevo vamos con el test de batería más exigente para ver cómo cargan y descargan estos titanes ¿Qué tal todos? Bienvenidos a Tu Tecnomundo, yo soy Jorge y hoy de nuevo volvemos con un test de batería para enfrentar el Samsung Galaxy Note 10 Plus contra el Huawei P30 Pro, el iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10 Plus por supuesto OnePlus 7 Pro y cerrando la lista el LG V50 Y ya tenía ganas de ver al Note 10 y al V50 en un test de batería porque los demás ya los hemos visto en otros test pero aún así os animo a que veáis todo el vídeo porque hay sorpresas Sin más comienzo por la carga de los dispositivos y ya sabéis que me vuelvo más exigente con cada vídeo Por supuesto todo conectado a la misma regreta, mismo enchufe y con los mismos cargadores oficiales que vienen en cada una de sus cajas Sin más aquí lo estáis viendo ya cargando Pero llegamos a los 10 primeros minutos de carga con el Note al 26%, el P30 al 29, el XS al 8, el S10 al 9 y el OnePlus 7 Pro al 14 mientras que el V50 ya está al 13% de batería Y debo decir que le pasó algo raro al OnePlus 7 Pro como que empezó a cargar pero no terminó de coger velocidad y es un móvil que ya debería estar sobrepasando el 20% Ahora sí, llegamos a los 20 minutos de carga con el Note al 40, al 46, el P30, el iPhone al 14, el S10 Plus al 20 OnePlus 7 Pro al 30 y el LG al 21 Y en la primera media hora de carga, que es lo importante, o sea, con la primera media hora cuánto nos da para todo el día Los Leonor de izquierda a derecha 55, 62, 20, 29, 46 y 30% de carga respectivamente para estos móviles que la verdad es que son unos auténticos bichos Y debo decir que para mí la gran sorpresa en este momento era LG, que por fin compite Por fin tenemos un móvil que tal vez no es el que mejor va en la carga pero por supuesto está dentro de los mejores Por lo tanto, que compita a mí me parece una buena noticia, que esté al nivel por lo menos Y otra cosa curiosa es que el Huawei está cargando en todo momento más rápido que el Note Si lo que quiere es una pequeña carga de media hora, de una hora, va a ser superior Ya que alcanzamos la primera hora y cuarto de carga con el Note al 96% El P30 ya está al 98 al 44, el XS Max, que es el que peor va con diferencia Al 63 el S10 Plus Al 93 ya está el OnePlus 7 Pro que ha cogido velocidad y fijaros cómo se ha metido en la disputa Y al 66% el V50, como decía, no es el mejor, pero tampoco está siendo el peor en este caso y eso no está mal Finalmente, a la hora y 20 minutos de carga, encontramos que llega al 100% el Note Pasando por la izquierda al P30 porque se ha entretenido muchísimo en el 99% Le costó muchísimo, estuvo tal vez como 7-8 minutos hasta que acabó pasando del 99 al 100% Y esto supuso que acabara cargando a la hora y 23, solo 3 minutos más tarde Esto, como ya sabéis, para mí es un empate técnico Se llevan tan tan poco tiempo que no considero que uno esté por encima del otro Creo que cada carga es diferente Y hay un factor muy importante que quiero dejar claro Y es que estamos en agosto y aquí en Madrid hace mucho calor Y obviamente no es lo mismo grabar un test de batería a 30 grados en agosto Que a 20 grados en abril Esto se nota muchísimo, la temperatura es mayor y las baterías se degradan más Y las cargas se ven afectadas Por lo tanto, lo importante es que están todos en igualdad de condiciones También podríamos hablar de si ha habido más desgaste en los móviles Si las actualizaciones les han influido Pero yo creo que el factor fundamental es la temperatura Y es por ello que incluso el OnePlus 7 Pro acaba cargando a la hora y media aproximadamente Cuando este móvil suele cargar en torno a la hora y 10 o así O sea, son 20 minutos de diferencia A pesar de que ha tenido ese pequeño problema al inicio Ahora sí no se hubiera retrasado tanto y este móvil no tiene ningún desgaste Por lo tanto, entiendo que la temperatura ha jugado un factor fundamental en este test Y finalmente acabamos superando las 2 horas de carga Y encontrando la carga del LG V50 a las 2 horas y 10 minutos Y 8 minutos más tarde, a las 2 horas y 18, tenemos la carga del Galaxy S10 Plus Y mientras el iPhone continúa al 70% y le dejamos que cargue tranquilamente Voy a comentar algo que ya sabéis que me parece bastante mal Y es el tema de los cargadores rápidos dentro de las cajas En este caso, Apple ha decidido incluir carga rápida dentro de su dispositivo Pero no el cargador rápido dentro de la caja Ya lo he dicho en más vídeos, esto me parece mal Me parece que si lo pagas en un móvil tan caro, debería estar el cargador dentro Pero si me parecía mal que lo hiciera Apple, me parece mal que lo haga Samsung Ya sabéis que no me gusta diferenciar de marcas Aquí hablamos de lo que me parece bien o mal en cada una de ellas Y en este caso Samsung ha hecho exactamente lo mismo Por lo tanto, me parece exactamente igual de mal Es aprovecharse del marketing Poner en una marquesina que tienes un móvil que carga rápido a 40W Pero sin embargo después el cargador de dentro no lo trae Porque es muy fácil después decirle a la gente No, cómpratelo aparte La gente habitualmente no se entera de estas cosas Esto es algo que me parece mal, como digo Me parece que es una forma de engañar de forma velada a los usuarios Y en este caso lo seguiré denunciando Mientras tanto, acabamos con el test de carga El iPhone acaba cargando de forma completa a las 3 horas y 20 minutos Una auténtica pasada si lo comparamos contra los otros 5 móviles Que además son bastante más baratos Incluso a día de hoy, a falta de un mes de que salga el nuevo iPhone Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta Y tras tener los móviles al 100% viene descargarlos Esto es lo bueno, ahora empieza lo divertido Y es que ya sabéis que ponemos los 6 móviles de igual manera encima de la mesa Y vamos a empezar a descargarlos en las mismas, mismas condiciones Porque vamos a poner la misma red wifi, misma resolución de pantalla Si tienen la posibilidad de 90 Hz lo vamos a quitar Porque lo vamos a poner todo a 60 Hz Mismo brillo, lo vamos a hacer todo exactamente igual Solo faltaría que fueran exactamente el mismo móvil Y estáis viendo que esta primera prueba consiste en ver un vídeo En este caso una hora aproximadamente de vídeo Un documental del planeta Tierra para que así digamos haya imágenes más claras, más oscuras Que vaya combinando un poco todo tipo de iluminaciones Y así es como alcanzamos la primera hora de test Y el Note 10 aguanta perfectamente al 91% El P30 al 95% XS Max al 87% S10 al 90%, OnePlus 7 al 91% y V50 al 94% Como veis están todos más o menos al 90% Por lo tanto esta primera hora la han aguantado bastante, bastante bien Pero continuamos probando la pantalla Y a la hora y 20 aproximadamente vamos a poner un juego El Horizon Zero Dawn que la primera media hora la vamos a dejar reproduciendo Con el flash LED activado Ya que no busco que sea un test natural Sino que busco descargarlos lo antes posible Voy a por estos móviles y me da igual como hacerlo Y así es como alcanzamos las dos horas de descarga En este caso al 85 el Note 10 Al 87 el P30 Al 76 el XS Al 81 el S10 Al 82 el OnePlus 7 Y al 86 el V50 de nuevo Rozando todos el 80% Por lo que parece que aquí lo van teniendo todos más o menos dominado A extensión del iPhone, claro Mientras seguimos reproduciendo vídeo de videojuego Que ya sabéis que me gusta porque así vemos colorimetrías diferentes Más antinaturales Voy a comentar las capacidades de cada una de las baterías Y es que tenemos 4300 miliamperios En el caso del Note 10 Plus 4200 en el P30 3174 en el caso del iPhone 4100 para el S10 Plus 4000 para el OnePlus 7 Pro Y 4000 de igual manera para el V50 Así es como alcanzamos las tres horas de descarga Y leo de izquierda a derecha Al 78, 80, 65, 72, 74 y 74 respectivamente Y fijaros como hasta ahora en la reproducción de vídeo El líder ha sido el P30 que siempre ha tenido mayor batería que el resto Y es que ahora vamos a pasar a la prueba de Instagram Ahora vamos a empezar a probar en cada uno de los móviles Durante unos 7-8 minutos Instagram de la misma manera Y justo terminando esta prueba Llegamos a las 4 horas de test Y aquí es donde llega la sorpresa Ha superado el Galaxy Note 10 Plus Al P30 Pro Y lo tenemos al 69% respecto al 68 Y en este caso es un 1% Pero ya vemos que le ha adelantado El XS está en caída libre al 49% El S10 al 62 Empatado con el OnePlus 7 al 62 Y un poquito mejor todavía el V50 Que se resiste al 65 Y todavía está compitiendo contra los dos grandes Y la prueba que estáis viendo ya en pantalla Consiste en emular la navegación por internet Pongo la pantalla blanca Wikipedia, Google Chrome Con el brillo al máximo Y estoy una media hora, 40 minutos Para intentar emular lo que sería Navegar leyendo un texto Y justo pasado este pequeño momento cómodo para los móviles Vamos a algo muy exigente Que son los videojuegos Y es que en este caso vamos a jugar al Asphalt 9 Así es como hemos alcanzado las 5 horas de descarga El Note 10 Plus está al 57 El P30 Pro al 53 El XS Max al 30 S10 Plus al 47 OnePlus 7 Pro al 46 Y mejor todavía el V50 al 50 Mientras nosotros seguimos jugando con este juego Unos 10 minutos también Prácticamente con cada móvil Aquí es donde están sufriendo de verdad Empieza a haber calentamientos Pantallas que empiezan a rebajar el brillo Para protegerse Esto es lo típico Y empezamos a ver siempre que sufren En este aspecto Es así como alcanzamos las 5 horas y 45 minutos de test Y empezamos con la grabación de pantalla en 4K Y esto sí que va a ser increíblemente exigente Ahora mismo las baterías están al 39 36, 12, 26, 27 y 34 Respectivamente a las 6 horas Mientras intentamos seguir grabando Pero os he dicho que esta prueba era exigente Este es mi test Mi test de la muerte de batería Y es por ello que encontramos Que el OnePlus 7 Pro empieza a calentarse A decir que no termina grabando Así que lo que hago cuando ocurre esto Es paro todos de grabar Los dejo en reposo Aún así el cronómetro sigue corriendo Y la cámara sigue grabando Pero digamos que dejo de hacer el test Pero en cuanto se vuelven a enfriar Sigo con ello Después es el turno del Note Que también se calienta Pero os he dicho que voy a ser exigente Que voy a grabar una hora Porque voy a muerte a por estas baterías Y al final acabo extendiéndome Hasta las 7 horas de test grabando En 4K Pero justo antes A las 6 horas y 55 minutos Encontramos la muerte del iPhone Oye que no ha estado tan mal Pero de los aspectos premium De este dispositivo Es el peor con diferencia Ya que mientras a las 7 horas Tenemos el V50 al 13% El OnePlus 7 Pro al 6% En caída libre y muy cerca de la muerte El S10 al 2% El P30 al 14% Y el Note 10 Plus al 15% Y como os he dicho El S10 Plus estaba al borde de la muerte Y es a las 7 horas y 5 minutos Cuando encontramos su muerte Justo cuando empezábamos Con la prueba de Twitter Y en este caso Quiero recalcar el factor importante Del desgaste de los dispositivos El S10 Plus Era un móvil que duraba muchísimo la batería Pero fijaros En cuanto tenemos unos pocos meses de uso Ya que ese es el móvil que utilizo Como móvil personal Como ha cambiado respecto al anterior test Por supuesto También influye la temperatura Como decía antes Ya que otra muerte prematura Es la del OnePlus A las 7 horas y 27 minutos Justo cuando estábamos terminando Ya la prueba de Twitter A eso de las 7 horas y media Así que vamos a continuar Como siempre con la reproducción de música Siempre suelo hacer las mismas pruebas Vamos a YouTube Music Vamos a poner los altavoces al máximo Me voy a poner tapones en los oídos Para no quedarme loco Y es durante esta prueba Y antes de las 8 horas A las 7 horas y 53 minutos Cuando encontramos la muerte del LG V50 Y esto me parece positivo Porque por fin LG tiene un móvil que compite Que se puede subir al podio Y se puede medir contra los grandes del sector Ya que sus rivales Note 10 y P30 Pro Están al 5% y al 3% respectivamente Y aquí no va a haber sorpresas A las 8 horas y 5 minutos Encontramos la muerte del P30 Pro Y 10 minutillos más tarde Encontramos la muerte del Note 10 Plus Ya sabéis que para mí esto es prácticamente un empate Porque se han llevado muy poco tiempo Pero la realidad es que ha ganado el Note 10 Plus Y me ha sorprendido Porque de verdad pensaba que iba a perder Porque tiene más pantalla Y no tiene tantos miliamperios de más Que lo justifiquen Pensaba que el P30 Pro iba a ser el que ganaba realmente Pero bueno, para esto están los test Al final sabéis que para mí lo más fácil es esto Pongo la cámara, pongo los móviles y que cada uno decida No me gusta hablar de mejores y peores Hay usuarios y necesidades Y que cada uno vea cuál es el móvil que más le gusta Teniendo en cuenta todo Ayer subí un test de cámara Y hablaba de cosas buenas y malas de cada uno Pues hoy hay otros aspectos que también hay que tener en cuenta Y así son todas las cosas Espero que os guste este vídeo Que lo preméis con un like Y si no me conocías Yo soy Jorge, esto es Tutelabundo Te puedes suscribir y campanita Y espero que nos veamos en el próximo vídeo Hasta luego Chau Chau Chau